¡No! Rica prima Vamos, Santi Como en los años 95 Cuando yo tenía 13 años ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? Estabas todo lo huevo de tu viejo ¡No, estás perro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Mamorre! ¡Mamorre! ¡Ese chato, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Pero qué pasa, Diego! ¡Qué lejos! ¡Vamos, vamos! ¡Civito! ¡Cucho! ¡Qué rico! ¡Ay, ay! ¡Diego! ¡Qué rico! ¡Qué rica la música, carajo, Diego! ¡Ey, ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamorre! 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 ¡Oh, Ivgo! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? ¡Los patas! ¡Gracias! 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 ¡Pete en la cabeza y hasta el tronco! ¡Esto es español! ¡Esto es español este perro! ¡Hadido, adiós! ¡Qué rica música! ¡Qué rica música! ¡Ay, ay, adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Diego! ¡Chaster! ¡Ay, ay! ¡Animal! ¡Obejado! ¡Como, lomba, patiño, carajo! ¡Que me traje me ha caído estos perros! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Un trago, lomba! ¡Un trago! ¡Un trago, lomba, patiño, patiño! ¡Un trago, lomba, patiño! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Qué rico! ¡Ey! ¡La mafata! ¡La mafata, querido! ¡La mafata, querido! ¡La mafata, querido! ¡Cierto, lo sé! ¡Adiós! ¡Al zorro! ¡Lito, perro, papi! ¡Oper! 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 ¡Ey! ¡Qué rico, carajo! ¡Vamos a ver! ¡Ey! 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 ¡Qué rico, carajo! ¡Ey! ¡Pijote! ¡Qué más libre de eso, Eva! ¡Ey! ¡Apañada, ya, pañada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, sueño! ¡Ay, qué rico! ¡Toma en la huichad! ¡Hay tres! Dejan, eso, de tres. ¡Vamos a ver ahí! ¡Ay, qué rico, carajo! ¡Vamos, Juan Diego! ¡Ay, mijote! ¡Qué rico, carajo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!